Y esta pregunta para los tres, ¿no? Para saber la experiencia de cada uno, ¿qué sintieron? Si bien una final por finales no es saludable para nadie, ¿eh? Ustedes como jugadores, ¿qué sintieron en el momento que la pelota de Pico pegue en el Travesaño? Cada uno de ustedes. Bueno, yo en los personales estaba contendo poesía y yo jugando. Así que ahí no tardaba. No, realmente... El equipo, en la distinción corporal, todos estaban muy fríos. Los chicos fueron a capear, el gringo también. El gringo estaba muy bien. Y bueno, y la sensación, ¿no? Cuando se da el título, el abrazo, de la emoción, de lo que se buscó con tanto entusiasmo, con tanta gana, haberlo logrado, ¿no? Y uno por ahí... la euforia de ese momento, después la traslada del vestuario, y por ahí se daba cuenta realmente lo que logró a las dos horas o a las tres horas que tenía el partido. Eso... nos va a quedar muy marcado, ¿no? El abrazo del gringo, el abrazo del chocho, el abrazo de todos. Ahí no... Creo que Panchi lo marcó. No había diferencias entre titulares y diferentes. Todos teníamos el mismo objetivo. Y se vio reflejado, ¿no? Pero no, y el abrazo similar, que quiero hacer todo el grupo juntos. ¿Por qué te interesa? ¿Puedes decirte que te interesa? ¿Puedes decirte que te interesa? No, no. No, no, no. 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 sabíamos que el gringo iba a responder y que teníamos que estar fríos para patear y en medio de lotería eso, pero sí, ya estábamos tranquilos en ese momento, aparte muy cansados, son 120 minutos en una cancha, en un estado totalmente y si pudimos, cuando vos podés eso, podés todo, eso era la confianza que te decía en todo momento que nosotros sabíamos y estábamos convencidos que íbamos a ganar de una manera u otra, así que, con la mente, sí. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Hace tu otra pregunta? Bueno, yo quería preguntarles si utilizar de alguna forma antes del partido y durante el partido todo el clima dueso que se había generado en torno a esta final, en el segundo partido, desde lo mediático, antes del partido y desde el desastre que fue la bolina durante el partido, por ejemplo, si utilizaron de alguna forma dentro de la cancha para darse más ánimo y sobre todo lo que se generaba, lo que se comentó siempre, que la etapa gráfica ya estaba armada y demás cuestiones de la prensa. Bueno, te gustó todo lo que nos fue, pero el grupo estaba muy mentalizado, porque el que inventaba la boca, no era ni el gráfico ni todos los previos a esa final, ni los dos poderes que habían convocado de ellos, ni que el Castituta y otros que habían venido de la selección, ni Darío ni la poderes que tenían. O sea, se mentalizó para ganar. Las previas, y aparte tuvo el movimiento de la lluvia, que se postergó un par de horas más el inicio del partido, pero eso creo que nos fortaleció. Hasta el punto de salir a la boca del túnel nosotros antes del partido, llegamos antes de la cancha, y insultando con la gente de Boca, con el público de Boca. Había el grupo que era Voltrín y estaba, y se insultaban siempre de dentro de la calle, pasaba algo y desplazaba el notario seguro. Pero creo que todo lo que pasó posterior al primer partido que poníamos acá en Rosario fortaleció el grupo, porque no le dimos mayor importancia. Y a lo mejor la prensa de ese momento, sí, se hacía notable, pero no era como la de hoy, que estaban todo el día chicaneando por Boca. Fue una cosa que nos aislamos, no sé si fue parte nuestra, cuerpo técnico, los dirigentes, no sé quién, pero nosotros hicimos la nuestra. Y gracias a Dios salió bien, y nosotros fuimos un partido de fútbol, en un entorno donde hubo mucho barro y lluvia, que perjudicó. Pero bueno, el final fue feliz. Bien, tenemos un joven aquí que iba a preguntar también. ¿Y qué se sintió de ser salir campeón con el chico de Inés? Bueno, logré dar un título con esta camiseta, que es lo más importante que se le puede dar a un jugador al fútbol, sobre todo no lo que era respecto a mí, que yo venía de divisiones inferiores, el contexto que era la cancha de Boca, el rival, que todo... Recién hicieron la pregunta, ¿no? Todo estaba articulado para que Boca sea campeón. Acá, solamente a los hinchas de New York se les ocurría que New York iba a ser campeón. El resto, el hincha de Boca quería que gane el Boca, la revista, los medios, el árbitro. Entonces, haber logrado eso, es algo que lo vas a marcar por toda tu vida. Vos que sos chico, ¿no? Que por ahí, tener la posibilidad de jugar, mentalizarte eso, de ser un ganador, de lograr tener la posibilidad, ¿no?, de jugar en New York, de jugar en primera de New York, y lograr un título con esta camiseta. Te lo van a recordar toda tu vida. Las sensaciones son, como decía Garfa recién, yo vine a los 15 años, viví dos años acá en el club, en la atención, me fui a los 25, así es una etapa importante, de formación, es una sensación intransferible, e intescriptible, ¿no? Ustedes pueden transferir lo que sienten ustedes dentro de la cancha para lo que podamos sentir nosotros nosotros. Por ahí, nos cuesta mucho más. Uno va a ver el partido y lo analiza mucho más, y lo tiene, ese es el coro que por ahí nos gustaría tener a nosotros, ¿no? Somos hinchas del club, vivimos muchos momentos lindos acá, imagínense 10 años de la etapa de nuestra vida importantísima, donde nos han formado, ¿no? Y eso, la sensación es indescriptible, es emocionante, porque por ahí, con otro equipo, no es lo mismo, ¿no? Uno cambia de todo, pero del club, así que, tal vez saliendo campeón del club que nosotros nos criamos y queremos y también nos formamos, es muy lindo. Bien, preguntarte por el rol de la gente, ¿no? Esa tarde, esa fue la gente de compañeros que fuera bueno, también a Carlos Sario. Bueno, creo que ahí fue el momento donde nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta de lo que habíamos logrado, ¿no? Yo recuerdo la vuelta olímpica, allá en Cancha de Boca, y mirar hacia esa tercera bandeja cubierta de gente que era, y todo la gente de Boca en silencio, fue algo muy lindo, muy difícil de explicar a la gente, porque estamos ahí adentro festejando y yo sé que la pasión más grande es la que está viviendo esa tercera bandeja. Y después fue, bueno, la llegada a Rosario, los festejos, todo eso que, ahí ya nos dimos cuenta, bueno, que lo que logramos nosotros no es para todos los días. Entonces, nos hicieron ver, la gente nos hizo ver la realidad de la magnitud de triunfo que habíamos logrado en Cancha de Boca. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí? ¿No? Bien. Seguimos preguntando, les queremos informar que aquí en la salita Cheri, mientras se sigue poblando de cosas relacionadas con la historia y la cultura, tenemos a otro protagonista que iba a la piel de Juliana, que es el cuadro que tienen ahí, que fue protagonista de la final, ¿no? Que fue donado y vamos a preguntar a Juliana cómo fue, ¿no? Que terminó aquí en nuestra casa esa primera y ese pantalón. Sí, allá a mitad y arriba me gustaron el pantalón y la camiseta. El señor que está ahí abajo sentado. Él hizo un arreglo con mis hijas así que tendrá que... Y si no, corrí. No es como a la hora que las cambian a la segunda, se tienen... Venían partido y partido y no las cambian. Así que no, en realidad un día charlando ahí con Pari, con la gente acá de Cultura, todo, yo por ahí no soy de guardar mucho las cosas, no tengo tantos recuerdos, las voy regalando o la familia o lo que sea y bueno, tengo la camiseta y creí conveniente para... Como les contaba recién, las sensaciones que sienten incha por ahí no son las mismas que sentimos a nosotros que por ahí es importante cómo pueden estar acá nosotros y que ustedes trabajan con ustedes, cómo verán los jugadores que por ahí lo ven en un sitio como si fueran distintos y no, somos todos iguales, somos humanos y que puedan sentir y que queda acá en el club y para uno mismo creo que va a estar mejor guardada acá que en un cajón como la tenía. Así que, por eso, el club está cambiando, se han hecho cosas importantísimas en estos últimos dos años, dos años y medio, creo que han cambiado muchísimo y le están dando, hay muchos instrumentos distintos, cada uno tiene su cultura, los deportes, todo, y creí conveniente poder poner un granito de arena para que sirva, para lo que sea, para mejorar un poquito o para lo que sea, así que, nada más. Hablando por ahí de recuerdos, preguntarles también que si hay alguna frase, algún momento puntual de toda esta final que le haya quedado grabada, no solo por ahí el penal o la definición, sino alguna frase, algo textual o algo que se haya vivido en la cancha, ¿qué es lo que más le quedó por ahí como el recuerdo más preciado de esa final? Bueno, lo que respecta al juego así, no, como todas finales, un partido muy duro, muy ocupado, los dos equipos con la misma intención, bueno, por suerte no tengo a nosotros, y lo que a mí más me dejó esa final fue el abrazo de Marcelo con cada uno de nosotros, posterior al abrazo de todo el grupo, la euforia que tenía en el vestuario, ¿no? Ese vestuario, ese vestuario realmente era todo, toda alegría por lo que se había logrado, por lo que se había luchado, por lo que se había entregado, ¿no? Porque también de parte nuestra teníamos la sensación de que habíamos dejado un poco más de lo que dejaba un botón de partida, ¿no? Y bueno, y ver a mucha gente contenta, mucho abrazo, mucha, mucha querida, es lo que realmente me marcó. Bueno, a mí no encuentro un punto o un hecho, realmente creo que todo, todo dejó una marca, no hay algo especial del partido o de lo que se le dio en la concentración o en la charla o el posterior del partido, pero es que el hecho, el hecho te lleva a hacer un conjunto de todo, a hacer una sola cosa y eso es lo que te queda grabado. Después, cuando nos juntamos entre nosotros, charlamos, ¿te acuerdas de esto, de lo otro? Me dieron la camiseta, la del ministro del periodismo la tengo yo en mi casa, ¿quién lo sabía? Me la regalé y no sabía, pero bueno, es así, concentramos justo cuatro años con mi hijo. ¿Todo lo que hace? ¿Y si se atoró? Bueno, no sé, para que no tardes tiempo, miren, pero, pero no, eso es la camiseta, es cierto, hoy me decía, la del día de la camiseta, si la tengo yo la digo, ¿no? Yo tengo la del primer tiempo o esta es la del primer tiempo y yo tengo la de su boca, o así se burbe. Bueno, sucede cosas entre nosotros que, vuelvo a lo del principio, ¿no? La amistad que había, o la amistad, lo buen compañerismo que había dentro de un grupo, ellos fueran a valle de todo. Después de un hecho puntual, para mí, ¿me invitan? Yo solamente, que me parece donde se sintetiza todo, más o menos, es lo que más recuerdo del último penal y la postal, ¿no? Casi todo sale corriendo para adelante y yo cuando fuimos salimos para el parque, no me acuerdo, si apuntara la gente, porque nosotros aparecemos arriba más tarde de la montonea y ver la sensación de un, no sé, como decía, un octavo de la gente allá arriba y todo mudo, una cancha. Lo estamos viendo desde este momento. ¿Sí? Bueno, es impresionante porque eso era, cuando empecé el parque, cuando salimos, se mueve, se mueve todo. Y la sensación de eso, de la gente arriba y nosotros, ahora que lo veo yo, cuando caemos todos, que creo que somos 16 y 17, que estábamos todos juntos ahí en la montonea, creo que es lo que éramos nosotros, ¿no? Nosotros que éramos compañeros y no una, nos jugábamos a la vida contra el otro. Una pregunta para Garfa. Mi nombre es Eduardo y la pregunta no está informada a estas, en las dos finales, pero si hay algo que desde el día que en esa época que jugaste hasta hoy pensé, siempre me acuerdo que jugó por el gol a cinturón. Entonces, como nunca tuve la oportunidad de preguntártelo, sería bueno que nos contaras qué sentiste ese día porque, digamos, si esa jugada la hacía Martino, Zamora, digamos, gente que estábamos acostumbrados a manejo del balón, digamos, a buenas jugadas, pero un tipo como vos que tenía que la estuola. ¿Ves? ¿Ya está formada como vos? Es lo más sincero que siente y que siente mucho como, digamos, la mayoría de la gente de lluvia, ¿no es cierto? O sea, un equipo se conforma de gente que tiene habilidad, que juega, pero hay otros que necesitamos que ponga, ¿eh? que se haga, pero en algún momento, pero bueno. Lo que pasa es que ese día paseaba al lado de los que jugaban bien, entonces dices, ha jugado, bueno. Pero después, así, pasado el tiempo y la ves ahora, ¿vos qué decís? No, no sé, me iluminaba, alguien me iluminaba, no sé, malísimo. ¿Cómo? En la práctica lo intentaba pero nunca salía, bueno, ese día justo salió, hasta el día de hoy por suerte me está dando de comer porque siempre siempre la recuerdan, siempre me invitan y la sensación es la misma que un campeonato, un gol central y un campeonato es lo mismo, acá, lo bueno es que sin partidos se ganó, que ellos abandonaron, y hay un libro, no sé si yo lo llego, que dice, jugada para doñada de los españoles, así que, estoy muy cerca. Muchachos, nuevamente agradecerles, un fuerte aplauso para parte de los protagonistas, mucho, éxito para nosotros, vamos a seguir, vamos a ir al descubrimiento de la placa en honor a los héroes de esa tarde noche, así que, seguimos, y no va a haber más protagonistas, así que, los invitamos a continuar con este día, después de hoy.